este tito anda con su ansiedad de comer, miren me acaban de dar de prueba un taco de moronga amor, dicen que es pecado comer, que es comer, que es pecado comer moronga está bien sabroso, dicen que es muy rica, es muy rica, está rica, y no es pecado porque es la primera vez que lo pruebo pero pues ya te estoy diciendo que es pecado, tu hija quieres taco de moronga mi amor, hermosa, preciosa taco de ojo, bueno a donde, no, no en otro sentido, sentido de taco de ojo de comer, taco de ojo, hay tacos de ojo de cachete, te acuerdas cuando estabas chiquita que te dice, te dice tonta de que comieras este, carne de, tacos de lengua y dijo Lilo, si mami, no miren este otro, este es taco de sesos, de sesos, sesos con epazote, cebolla cebolla, y rajas de jalapeño, y nos dieron a probar estos taquitos por acá donde andamos donde vinimos a mirar a nuestros sesos no te gustó, no no te gustó, no pues que raro porque a ti todo te gusta no, pero eso no tratándose de comida si Lilo, te acuerdas mi amor, que quería que te comiste los tacos y que me dijiste mami, de que eran los tacos, estaban bien ricos te dije yo de lengua, y la chona quería vomitar es que no me gusta pero es pura carne pero es pura carne maciza ya tienes que hacer un día comido si pues, por eso me preguntó de que eran los tacos que le habían gustado mucho a ver, que pues que pues, mi gente paseo al mercado, mi gente como no encontré pescado fresco pongo a ser se me atravesaron unos chamorros ¿quién era la que estaba anoche en el vivo que era de Veracruz? ¿cómo se llamaba? ay, mi chulo perdóname mi mente, que se me olvidan los nombres la que yo que estaba bien cachonda, pues ah, sí, Mari dice esa, dice Claudia no es que quiera irse ella quiere otra cosa y no es comida ay, así dijo dije, qué será, qué será yo me quedé pensando en mi cabeza limpia pero no sé no lo descubrí pero no quería eso, ya ves no sé no, porque me quedé dormido después siempre se queda dormido como los gallos viejos mi Guille me quedé dormido después, va se duerme temprano como gallo viejo me comí un pedazo de calabaza y como estaba bien endulzada yo le digo a Tito, cada vez que come dulce gente le da un sueño y luego se levanta y le da un hambre ¿verdad Tito? cuando como me da un sueño me levanto y me da un hambre ah, bueno, puede ser que esta mujer ya me desvió voy a hacer unos chamorros me compré dos chamorros de puerco ay, es que se me mueve mucho mi teléfono dos chamorros de puerco me compré y ahorita van a ver cómo van a quedar mejor comete mi chamorro no, no, no se me diga come no, no tengo tengo las patas de placa ay, hay una niña presente mi gente como ya les había dicho ya les había dicho que me había comprado este chamorro esa salsa el guajillo esta es la más dura del guajillo del guajillo ajo un tomate tomate del es jitomate ¿verdad? el rojo jitomate jitomate bien asadito le puse el guajillo con ajo y salicita hizo como tres salsas este es habanero habanero con cebolla nada más o sea, no es nada de decir es habanero, cebolla echa limón no, apenas la bocha de limón pepino y esta es salsa cruda y esta es salsa cruda esta es salsa macha pues lo que se llama salsa macha es chile serrano con chile con ¿qué es? el tomate verde tomate verde ajo y salsita sal nada más pues él hace la salsa se me está preguntando a mí y aquí como no me acuerdo cómo se llaman los tomates pues el tomate y el tomate y acá teníamos salsa también de aguacate pero esta la hicimos este esa ya tiene dos días no, en la mañana la hicimos ¿es jueves de mañana? sí esta es la de la mañana de los tacos que hicimos de canasta de papa y los los chamorros ya estaban precocidos ay gente miren lo que estaba a comer pues siete miren chamorros de puerco a ver espera agarro con la mano de acá de hueso un petalín caliente mira miren como se está dorando griete eh pero está bien sobrecita ya a ver mete el cuchillo para que te haya quedado cruda ¿por qué te haya quedado cruda amor? cruda nada no a ver ah no sí, sí, sí la despegamos la verdad la verdad es que a mí me gusta que quede un poquito doradito que se mire rico no, no por el otro lado ahí está mira ahí va ahí va más que bota te ponen la tapadera porque me sí, porque me cayó una gota casi me saca el ojo se andaba caer así era esta mujer ahorita tómame en la ensalada le puse sal de las emalaya a los pepinos y a las salsas también ya todo tiene salda va que bota no mi amor bota bota bien feo a mí también me botó el aceite hasta acá eh como el agua como está precocido o sea es cocido en agua bueno para les voy a platicar les voy a explicar para coser los chamorros ¿verdad? yo los compré así enteros los cosí en agua hirviendo obvio ¿verdad? con sal le puse una cebolla entera para los dos chamorros cinco dientes de ajos para que se fermentara bien todo el chamorrito ya que se cosió ya lo saqué de coser huele quemado bájale el lumbre ya que se cosió ya lo puse a coser hoy te estoy diciendo bájale el lumbre no va a ser ya me toco y el agua la puse a freír me da miedo a acercarme hay que como que les queda un poquito de agua pero miren el calor el color el color la textura que está cerrando ¿sabes qué? yo creo que les faltó que los escurrieras más para que no llevan nada pues los escurrí como una hora los escurrí como una hora los escurrí para podernos poner aquí para que se pongan así color de hormigas a mí me gusta así que se pongan así porque la carne cocida pues sí sabe rica pero sabe más rico ya que está así fritos amigadoraditos ya doraditos ¿qué estás haciendo tú huerca? ¿ok? pues ahí está mi gente pues no te acerques mucho Tito no porque sí está botando bastante Lilo te está robando los pepinos ¿qué? Lilo te está robando los pepinos pues vamos a ¿qué? trate la boca voy a apagar el envase ahorita no hay necesario que vayan a apagarlo ahorita ah ah hija ya va envases porque ya tenemos como dos tres envases ¿ahora qué? ¿y ahora qué vas a hacer? ¡ahora! ¡ay no grites! ¿ya está? ¿está lavado? sí te agarré de sorpresa a ver qué haces sí a ver a ver si es que no me quiero poner una quemada porque ay Tito agárale con las pinzas a ver yo los saco es que no claro de ver a los hombres a ver yo los saco ¿te oyen? es hueso déjame esto para allá no quiero pegarle un codazo mira 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 ¿cómo se va? se va suavecito como mantequilla mira suave suavecito qué mal eh Tito cuando come gente va que saca mucho la tentación con sus con sus hambres con sus y yo nada de hambre que tengo casi no como a ver a ver mira ah 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 que van a decir tus amigas ay este Tito tan dragón eh eh te da mis chulas mira miren sus antojos pues de ti eh dos chamorros de cerdo los coció bien cocidos mira está bien cocidito y luego a dorar nuevo todo aceite y me cae me cae y la chona en los mandados tortillas y coca Tito tú no puedes tomar coca lo estás ahí con la azucarienta como no el azúcar toda estás hormigado vas a querer el tuétano tuétano eso no tiene tuétano como no el hueso tiene tuétano adentro no no es el de res ay ni modo que el puerco no tenga tuétano lava bien la coca hija mira con jabón no así bueno pues ahí déjame el huesito para para yo este para pegarme la gordita mmm pero déjamelo con carne no nomás el puro hueso guache el que no lave sus cocas son cochinos sí porque las cocas en las bodegas tienen hay ratones hay cucarachos y siempre nosotros tenemos la precaución de lavar el envase bien lavadito todo el tiempo ¿por qué? si miren como está saliendo el humito vean vean gente como está esta cosa pero hace mucho ruido mucho que esto a ver vamos a probar la roja la roja a ver mmm mmm gente mira mi amor esto es pura carnita eh esto está reto tienen que probar esto pruébalo pruébalo hija pruébalo pruébalo mi amor esto no es carne de lengua ni ojos ni nada es pura carne maciza es que a la Lilo no le gusta ya les dije que que estás bueno para ser taquero tú nada que sé mami soy un chingón no soy un chingón sí es pura carne mami es que a la Lilo luego piensa que le hacemos este chanchu y cuando aquella vez que le dije tacos de de bistec y eran de lengua te acuerdas Lilo mira bueno entonces el chamorro nomás es exagerado porque miren es más hueso es más hueso que que se te quemaron las pinzas ay miente acaba de pasar una tragedia bien tragediosa se le quemaron sus pinzas de plástico se chicharraron pues eh te asajea el otro chamorro para que lo vas a dejar allá pues si para allá voy miren miren no lo quiere agarrar con las pinzas ya no pues las pinzas las iba a agarrar pero se te quemaron se me quemaron como es plástico miren miren con este para que miren como rebana aire miren 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 está bien sí quedaba suavecita la verdad bien suavecita pues se mira luego que está despegando del hueso miren miren te estás engrasando la camisa ponte el mandil esa salsa roja me picó pues pica bien esta salsa la hizo de puro chile guajillo no del picoso de árbol el seco pues es no el guajillo es otro amor el de árbol es el chiquito lo hiciste no el guajillo mira mira cuántos taquitos hija llévelo llévelo el tito miren miren la panza ya la tiene engrasada enmantecada igual que igual que los taqueros el que tengo que poner la panza miren arriba de acá para descansar un rato yo no puedo ustedes que creen que andarla cargando es gratis no si obvio mira voy a invitar a mi papá se mira arriba de la barra abelino también la va la va a subir no puedo tú no tienes tanta miren ay no gente con razón este titito las hace reír verdad ay mis chulas miren 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 toda esta besita que saltó ahí también sabrosa usted dice que me dejaras el huesito pero con carne ya los pere los dos que los voy a reunir amiga aquí estoy para que me ruñas a mi eh para que me agarres tito tito habla mi amor recuerden lavarse las manos con suficiente agua y jabón como pimpón como pimpón y cloro yo siempre tengo mi jaboncito con cloralex me dan ganas de ponerle un poquito más ya sin hueso así en el a que se a que se fría más más frita más frita más frita pues no amor así está rica porque también muy seca muy dorada no tiene que estar jugosita buena sí porque también ya muy seca así no va a estar rica así como yo tiene que estar jugosita hey hey no manches ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? dale a mí los tacos calienta mis tortillas tengo hambre a mi hija tú dos ¿verdad hija? de mi vida bueno mi gente hermosa ¿cómo se llama? chamorro chamorro mi gente hermosa este provechito espérense espérense bueno ponle pausa ponle pausa ahí está mi gente mi gente cámara acción hey ya están los tacos a ver háganse para allá porque están haciendo los tacos y yo voy a hacer yo no cabemos todo vamos ¿hace el hueso o me voy a saber? no no déjamelo aquí hey mi gente ¿hace? parece que el barnico lo voy a sacar con lo que se peñaba la cabeza es que si tienen bastante carne y a mí me gusta siempre ruñir ruñir y ruñir pues que rico con mi gente mucho provecho gracias a los que están comiendo hoy en esta hora junto con nosotros o cuando estén viendo el video y estén comiendo gracias a Dios que nos nos puso algo de comida hoy en nuestra mesa y una bendición y también fuimos a llevarles a nuestros viejitos a nuestros ancianitos pues estuvo bien que fuimos porque una pareja no tenían nada no tenían que comer no tenían nada ya les dejamos un poquito miren este este es de abanero yo abanero no como pica mucho me quita la respiración le mandé una foto a mi amigo porque me dijo que estás comiendo el chamorro y que es eso mandé una foto de esto de lo abanero de los huesos y la carne ¿cómo quedó? ajá y la pico pues ya no estamos callados despídense ¿me entran? ¿podrían quedar una vez más? no papi ¿sabes qué deberían de tratar de hacer? el brisket el brisket ¿puedes decir que vas a hacer el brisket? se me toro perdón amigas este muchas gracias y los despídense 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 los quiero mucho los queremos mucho gracias por esos apoyos que nos dan recuerden que no nomás nos están apoyando a nosotros están apoyando a mucha gente bueno todavía no es mucha todavía son pocos los señores que hemos este ayudado esperemos que un día crezca ratitos flocks más para poder ayudar va a crecer va a creciendo y cuando ellos se retiren yo seguiré ayudando a la gente mi chona también es de muy buen corazón yo sé que lo va a hacer yo desde chiquita te había dicho que yo quería ayudar ¿verdad? mi hija también es de muy buen corazón y yo sé que el día que nosotros ya no podamos hacer o ayudar a alguien ella lo va a hacer para que nos ayude nomás también entonces esto no es para les doy las gracias por sus apoyos pero no nomás apoyos a nosotros sino ustedes están apoyando a esas humildes personas a las que les fuimos a dar este algo la fruta pues obviamente como les dije al principio fue una de un de un suscriptor que miró nuestros videos y miró que lo que andábamos haciendo de darle despensa poquita a las personas pues le localizó a Tito y le dijo ven por una caja de fruta para que le lleves a una familia y se le entregamos Alex ya viste ahí quedamos entonces por la fruta fue por un suscriptor que Dios le puso en su corazón que también tenía que dar ojalá que le siga poniendo más en su corazón cooperando yo sé que me va a seguir ayudando después de este video él va a quedar satisfecho entonces ya lo de los jitomates y chiles que la señora me pidió que no tenía nada los huevos todo eso lo poquito que le compramos pues eso ya lo compramos de nosotros y primeramente Dios quiero regalarle unos lentes para que ella vea porque como ven ella hace servilletitas para vender porque la vamos a llevar el jueves que entra le di mi palabra que el jueves si Dios me da vida para aquí el jueves voy a ir por ella para traerla aquí a Puebla porque en ese pueblito no hay médicos no hay se ha retirado el pueblo si tienen que venir hasta acá como 40 minutos como 40 minutos del camino entonces pienso yo que ella necesita lentes nada más para vista cansada como borda como hace servilletas dice que no mira bien dice que con mis lentes miraba un poquito mejor pero yo mejor prefiero que que le hagan su 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 examen de vista y ya le receten sus lentes adecuados para que ella siga haciendo sus servilletitas porque de ahí vive dijo ella vende sus servilletas le compré una le compré una no llevaba más dinero si no le hubiera comprado las dos pero para la próxima vez que vaya porque pues el señor como ustedes saben él no ve él perdió su vista esa es su servilletita de la señora al revés miren en 40 pesos pues le dejé 50 no llevaba mal como le compré su despensita entonces mi gente pues ayúdenos a ayudar a estas personas ustedes nada más viendo nuestros videos dejando like con eso tenemos esa es la gran ayuda que ustedes van a dar para estas personas suscríbete dejen su like y miren todos los videos todos los comerciales todos los videos este prenen sus notificaciones y recuerden en comprar su boleto de la rifa para ganarse una camioneta Chevrolet Captiva 2009 para primer lugar segundo lugar son de 10 mil pesos y el tercer lugar es de 5 mil pesos y si no quieren ver los videos pues déjenme el teléfono y yo botar hombre hay que corra solo el video hasta que se acabe si mi gente para que se miren los videos no ustedes saben que estamos en 4 mil suscriptores 4 mil 500 4 mil 560 pues no es una gran cosa o unas vistas no tenemos muchísimas vistas pero tenemos poquitos como pocos pero pues de eso pero con un gran corazón de eso poco pues también nosotros damos también bueno entonces nos despedimos de ustedes nos quedamos mucho con mucho cariño y pues ya y Artito ya llenó todo azul miren a mi no puede no puede crecer porque como muy poquito nos los queremos mucho lo mejor para ustedes de nuestra parte les deseamos lo mejor en la vida y bueno pues aquí vamos a seguir hasta la próxima adiós bye que pinche grito parece de gallo viejo miren este es el chila cayote que me regalaron ahí en el ranchito donde andaba para que les hechas mentiras si te están viendo que no que no te lo regalaron me lo regaló muy bien señora que dijo pase y cortalo pase 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 yo pasé pero no digo que lo cortaran y como lo vas a hacer pero yo digo que está tierno no todavía está en su punto ay cierra la puerta se ve mucho ruido Vito cierra la puerta porque las motos pasan y haciendo un ruido ya estoy tolando el chila cayote resulta que mi comadre sabe hacer estas cosas y me dijo como como lo hiciera pues me dijo hoy no lo hiciera ajá como como te dijeron que lo hicieras pues primero que la pelara ajá y que le echara cal cal ajá y donde vas a agarrar cal pues pues esa como se llama el pan y tamal pues si si cal pues lo venden en la tienda oh y que la dejara que la cortara en como en triangulitos más o menos y que la dejara reposar veinticuatro horas para quitarle no se que me dijo bueno se me olvidó pero no te lo voy a preguntar otra vez oye y como eran entonces el dulce el ya ves que cuando donde compramos la calabaza en mi helada había este esa esta cosa pues es que si la cayote así pero primero se lava como el dulce como los dulces tradicionales oye y que fueras pues no quites eso ay es que Tito este Tito quiere pasar comiendo gente quiere pasar haciendo cosas de de comida hey hay que experimentar y esta esta me la robé pues pues no me la robé porque estaba en una pared o sea en una barda abandonada en una barda abandonada si o sea hay como un arroyo y luego dice que porque le sacan cuchillos allá del pueblo ya me dijo una mujer ahí como se llama esta Lore Lore por eso me sacan cuchillos así pero pues yo no sabía que era el chila cayote yo pensaba que era como una sandía y Tito anda en el piso anda por toda la casa ay Dios mío haciendo desastres tengo que quitarle todo lo verde ah bueno entonces luego les enseñas como como lo que va a hacer en cal ahorita voy a comprar cal para poner a reposar porque son 24 horas está grandecito el chila cayote así está grande ajá ha de pesar como un kilo y medio yo creo y lo vas a hacer en dulce o como en dulzadito sí como tipo calabaza como tipo calabaza sí así tiene que dar ah ok pues ahí está mi gente el chila cayote que Tito se tomó lo más que lo voy a quitar todo lo verde para que quede bonito de una barba ¿qué tal lavando? pues estoy llegando a esta cosa de agua me la voy a poner a reposar con cal como me dijeron a ver Abel quiero verle las semillas que tiene las a ver si son así como las que tenía el dulce y si no no es chila cayote como tipo arrebanadas como tipo tiene que estar con eso dijo calabaza no no está tierno los chila cayote tienen que tener la semilla negra sí sí mira entonces no va a estar bueno no porque los dulces que miramos ayer que eran de chila cayote donde compré la calabaza tenían la semilla negra está tiernito ay Tito mira qué pecado no lo devuélve lo mejor ay ¿cómo crees que lo voy a devolver? ¿y si le seguimos? no mi amor ya se miró y está amargo no no está dulcecito ahí está entonces está bueno a ver está dulce sabe sabe como a pepino sí pues vamos a seguir pues no pasa nada pues déjalo déjalo remojando lo voy a dejar remojando pero con cal necesito que trae cal y digo que lo cortara como en triángulos a ver así son triángulos así hacen o circulares también las rebanadas de los dulces esos dulces que son este ahí está periquito no lo vayas a pisar anda anda para allá contigo ¿qué quieres? como los hacen los dulces tradicionales pues de calabaza de de chalacayote de camote de pues vamos a hacer dulces de chalacayote pero estamos ¿ves esta va? sí parte la y para que se le pues sí mi gente por eso se arriesgó tito que le sacaran otra vez su cuchillo pero ahora ahora sí va a ser con razón acá ya bueno lo sacaron sin razón si me sale bueno si me sale bueno este dulce este 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 chalacayote se va a ir Claudia a vendelo a untar las memeras y lo que saquen de ahí lo vamos a comprar de una despensa ay sí sí ¿cómo es? el reto ¿verdad? voy a vender rebanadas de chalacayote en en mi helado ajá pues sí es harto Claudia son harto la bolira pues está más grande que la calabaza que compré ayer antier en 150 pesos la calabacita tiene que estar bueno ya me la ya me la terminé a ti tú casi no le di porque le hace mucho daño el azúcar demasiado luego se va a dormir esto lo voy a dejar reposando acuérdense que son es voy a comprar como como un cuarto un cuarto de 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 cal y la voy a dejar reposando ahí y después de eso la lavas y la pones después de ahí la voy a enjuagar enjuagar enjuagadita bien enjuagadita pero con pura agua con suficiente agua y poner a hervir para que sal para que suelte el el la cal que se le que se le penetró después de la cal ya voy a ponerle un kilo y medio de azúcar 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 refinada bueno y la voy a dejar reposando azúcar refinada chelacayote chelacayote pues muchos lo conocen pero tiene que tener para mí cuando ya está bueno según la semilla hay que que hacen así pues también sí sí ya lo he visto bueno pues entonces ahí lo pues sí así es así es mi gente el reto es de que esto me sale bueno me sale rico me sale bien sabroso no se va a ir a venderlo con talas de meras ¿eh? también mata bien las piecitas miren mata bien las piecitas y a 10 pesos la piecita ay cómo crees no me la pagan a 5 pesos 5 5 pesos sí 5 pesos son como como 20 piezas 5 por 2 10 100 pesos miren miren el tito ahí viene subiendo por mi pierna sí son ya ponle tú que me las paguen a 5 estaría estaría bien pero pues depende y también como salgan de buenos van a salir buenos van a salir buenos porque es chilacayote tierno ay los inventos de tinto por eso te sacan cuchillos dicen deja el chilacayote ay no dios mío ahora sí ahora sí van a tener razón porque te sacaban el cuchillo lo tomó ahí lo vamos a hacer pues son 24 horas así es que mañana vamos a ver cómo queda y mañana ya se hace dulce mañana mismo ya se hace dulce ahorita hay que dejarlo reposar 24 horas el chilacayote bueno vamos a comprar la cala entonces ya estás bueno mi gente ahí luego les muestro el dulce que me voy a vender de chilacayote bueno pues ya se hace dulce ya se hace dulce